En Ciudad de la Tacunga Online, empezamos desde 2022 con innovaciones increíbles, comunicando de manera rápida, efectiva y veraz, con noticias y acontecimientos locales, nacionales e internacionales. No te lo puedes perder. Recuerda que eres parte de esta gran familia. Contaremos con segmentos que seguro te interesarán. Opinión, análisis, entretenimiento, deportes y cultura. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés conectado siempre junto a nosotros. En Facebook nos encuentras como Ciudad de la Tacunga Online, en Twitter como arroba c-l-online e Instagram como Ciudad de la Tacunga Online. CDL, el arte de la comunicación digital para mantenernos siempre informados.